Hola, buenas tardes. Poco a poco se va llenando la lista de participantes, va despacito. La sesión estaba prevista para comenzar a las 5 de la tarde. El plenario ha tenido un breve retraso, acumulamos unos 5 minutitos de retraso. Vamos a esperar un par de minutos a que se conecten más participantes. Jorge, cuando me digas, damos comienzo a la sesión, que veas que haya una participación elevada. Sí, vamos subiendo, vamos por 120, pero igual podemos empezar. ¿Vamos comenzando? Sí. Fenomenal, pues nada, bienvenidos a todos, buenas tardes. Estamos en la sesión temática sobre desafíos y soluciones del sector agrario para adaptarse al cambio climático de la conferencia ADAPTES. En primer lugar me presento, mi nombre es Vanessa Sánchez Ortega, yo trabajo en Fundación Global Nature y voy a moderar esta sesión. Antes de entrar en materia de la sesión, un anuncio importante sobre logística. Esta sesión cuenta con ponentes de España y ponentes de Portugal y dispone de traducción simultánea. Para activar la traducción, si están conectados desde un PC, verán un icono de un globo terráqueo a la derecha de su pantalla. Pinchando sobre este icono aparece un pequeño desplegable en el que pueden seleccionar idioma apagado, idioma en portugués o en español. Si seleccionan apagado, oirán las presentaciones en versión original. Si seleccionan portugués, las presentaciones que sean en español las escucharán traducidas a portugués. Y si seleccionan el idioma español, escucharán las ponencias en portugués traducidas a español. Si se están conectando desde un tablet o una tablet o un teléfono, no verán un icono de un globo terráqueo, sino tres puntitos suspensivos entre paréntesis. Y si pinchan en esos puntitos, podrán seleccionar del mismo modo el idioma. ¿De acuerdo? De tal manera que si está apagado, escucharán versión original de todas las ponencias o seleccionan español o portugués. Bien, pues gracias a todos por vuestra participación en esta sesión. Gracias, por supuesto, a los organizadores, Fundación Biodiversidad, Oficina Española de Cambio Climático, y todos los socios de este proyecto LiveSara, que está organizando esta conferencia. Esta sesión temática, dirigida al sector agrario, pretende ofrecer, con la colaboración de varios expertos panelistas que hemos reunido hoy aquí de manera online, una visión sobre los retos y los desafíos que afronta el sector agrario para adaptarse al cambio climático, tanto en España como en Portugal. Esta sesión se va a estructurar en tres mesas de debate, tres mesas de debate-coloquio, cada una de ellas de aproximadamente unos 25 minutos, y cada mesa cuenta con tres ponentes o panelistas. Estos ponentes nos harán una breve exposición sobre su temática, planteando durante tres minutos diferentes cuestiones que den pie al coloquio y a vuestras preguntas. Queremos que sea una sesión muy participativa y, como disponíamos de poco tiempo, hemos decidido hacerlo de esta manera para hacer un coloquio y que podamos participar todos. Estos ponentes intentarán darnos, desde su temática, una visión sobre diferentes cuestiones. Cuestiones centradas en los retos que debe afrontar el sector agrario para adaptarse al cambio climático, en las lecciones prácticas que nos puede dar esta actual crisis sanitaria aplicadas al sector. También van a centrarse en desafíos para España y Portugal en el contexto de esta alianza en relación a la adaptación al cambio climático, áreas prioritarias en las que trabajar conjuntamente, el estado del conocimiento científico actual y las experiencias en esta materia, barreras o lagunas que aprecian para la transferencia del conocimiento disponible, elementos clave para fomentar las medidas de adaptación al cambio climático en explotaciones agrarias y las demandas que les podemos hacer a los gobiernos tanto europeos como nacionales, regionales o locales para que promuevan más medidas de adaptación. Tras la intervención de los tres panelistas de cada mesa de debate, dispondremos de unos 15 minutos para abrir el turno de preguntas. A continuación, mi compañero Jorge Navacerrada de Altequio nos va a explicar las herramientas que vamos a utilizar para estos turnos de preguntas. Jorge, te paso la palabra, dejo de compartir pantalla para que puedas compartir tú. Muy bien, muchas gracias Vanessa. Pues como bien has dicho, tenemos mucha información, muchas personas para compartir esta sesión por la parte de los ponentes y también por las partes de las personas que estáis siguiendo esta sesión temática. Vamos ya por 140 y subiendo, entonces hemos previsto una herramienta que es la que se ha usado en la sesión de inauguración, no sé si la habéis podido seguir, que es el Slido para poder contar con vuestra interacción. Os vamos a pedir que las preguntas que les queráis hacer a los ponentes las podáis realizar a través de esta herramienta. Os vamos a compartir un enlace por el chat que vais a poder pinchar y se os abrirá una pantalla, una pestaña en vuestro buscador de internet donde podréis hacer esas preguntas o bien buscar Slido.com en el móvil, por ejemplo, y poner el código de evento ADAPTES2. Eso lo vamos a poner todo por el chat. De momento os voy a compartir en el enlace directo, así como la página web y el código de evento, que es, como os digo, ADAPTES2. De cualquiera de las maneras vais a ir a este lugar que os muestro en la pantalla compartida, donde vais a poder interaccionar con nosotros, con nosotras, con los ponentes y hacerle las preguntas y los comentarios que les queráis hacer llegar. ¿De acuerdo? Para que vayáis entrando, digamos, en materia, para que vayamos entrando en materia, en ese sentido con el Slido, os vamos a proponer un par de preguntas de calentamiento. Una es preguntaros desde qué localidad os estáis conectando a esta sesión temática. Nos interesa, tenemos curiosidad por saber cuál es el lugar, el municipio desde el cual os conectáis. Tenemos unos segundos para que podáis ir respondiendo a esta pregunta. Si habéis pinchado en el enlace, os deberá aparecer en vuestra pantalla, digamos, eso. Y lo que os voy a pedir es que hagáis esas interacciones a través del Slido, de ese enlace, ¿vale? No del chat, del Zoom, que muchas veces estamos acostumbrados o acostumbradas a manejar el chat para estas cosas. Os pido que pinchéis en ese enlace del Slido y que nos hagáis llegar esas respuestas desde donde os conectáis a través del Slido. Vemos que tenemos ya más de 50, casi 60 interacciones. Vamos a ir mostrando cuáles son esos lugares. Pues aquí vemos Madrid muy grande porque es de donde más personas parece que se conectan. Lisboa, en Portugal, de varias maneras. Aveiro también destaca, Valladolid. Y muchos otros lugares. Habéis puesto también Alcaladenares, Zaragoza, Porto, Madeira, Villanueva-La Cañada, Llanera, Palencia, Asores, Mértola, León, Torrelodones, Vigo, Maya, Provenza, Nova, Zaragoza. Y Braga, León, Zona Oeste, Portugal, Carabal, Bella. Bueno, bueno, y sigue aumentando Sevilla. Pues este es el, digamos, el registro un poquito de dónde estáis conectándoos. Estupendo. Bueno, vamos viendo que también Braga ha cogido un poquito de fuerza. Aveiro también, Valencia. Pues estas son las localidades donde más personas os estáis conectando. Pues muy interesante, muchas gracias. Vamos a, casi sois 100 personas las que habéis respondido, interaccionado. Y eso es lo que queremos, que sea esta herramienta útil para poder conectar con vosotros, con vosotros a lo largo de la sesión. La siguiente pregunta que os queremos hacer es cuál es vuestro sector profesional, cuál, desde dónde, bueno, desde a qué sector pertenecéis y un poco pues para también que los ponentes puedan tener cierta información para, pues también para conectar con vuestros intereses a lo mejor de una manera un poquito más específica, ¿no? Ahí vemos que ya vais contestando igual un montón de gente, 60 personas, un poquito más. Vamos a ir viendo pues cuáles son esos sectores de los que venís. ¡Guau! Pues un tercio de vosotros y de vosotras pertenecéis a universidades o centros de investigación. Prácticamente otro tercio también de las personas que os estáis conectando provenís de la administración pública. Un 15% de organizaciones sociales o ambientales, un 10% del sector privado, un 6% otros, que es, digamos, ninguno de los anteriores, ¿verdad? Y también hay representación de agricultores, sindicatos y cooperativas. Pues, bueno, pues muchas gracias por estas respuestas. Así nos ayudan a ir viendo un poquito pues quienes estáis detrás de esta pantalla, ¿no? Y nos ayuda a acercarnos en este momento. Por mi parte, de momento, eso es todo. Vamos a dejar el slide abierto ahora para las preguntas y respuestas que les queráis hacer a los ponentes. Y en ese sentido va a estar abierto durante toda la sesión, ¿vale? Y al final de cada bloque temático, pues recogeremos las preguntas que hayáis hecho a través del slide o y que hayáis votado. Esto del slide lo que permite es que si alguien hace una pregunta que os interesa, poder darle a un like, a un me gusta. Y así a lo mejor hay preguntas que destacan. Y no vamos a tener tiempo posiblemente para hacer todas las preguntas que podáis estar pensando o haciendo. Pero sí nos dará tiempo a hacerlas que tengan más likes o más votos que reflejen, pues, dónde está vuestro mayor interés, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo de usar esta herramienta. Y os animamos a que hagáis las preguntas y no solo las hagáis, sino que votéis, digamos, las que más os interesan. También de otras personas para tener ese ranking final que nos ayude a seleccionar las preguntas. Ahora sí, con todo esto, yo creo que ya volvemos a la palabra a Vanessa y a continuar la sesión. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Voy a compartir de nuevo mi pantalla para que podáis verla todos. Fenomenal. Solo añadir a la cuestión de las preguntas que podéis ir haciendo a través de Slido. Cuando hagáis una pregunta, si podéis indicarnos a cuál de los ponentes está dirigida, os lo agradeceríamos. Como hay tres mesas de debate, pues, que vayamos dirigiendo las preguntas a los ponentes que haya en esa mesa en este momento. Bueno, pues, vamos a pasar, sin más, a la primera mesa de debate. Esta mesa la hemos centrado principalmente en políticas, principalmente en los retos y oportunidades de la PAC para la adaptación al cambio climático y en las sinergias que pueda haber con los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Y, bueno, en primer lugar, le paso la palabra a Joaquín Rodríguez Chaparro, que trabaja en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Joaquín, la palabra es tuya. Activa tu micrófono, Joaquín, ¿estás silenciado en este momento? No sé si Joaquín tiene algún problema ahora mismo, porque no conseguimos oírle. Joaquín, no te oímos, puedes activar tu micrófono ahora. Ya, ahora. Sí, perfecto. Nada, el directo es lo que tiene. Bueno, comienzo, Vanessa. Lo primero, daros las gracias, daros las gracias a los organizadores del evento y poder explicaros en tres minutos la oportunidad que vemos desde el Ministerio de Agricultura y los retos que vemos para adaptarnos al cambio climático. Vamos a empezar por la oportunidad. La oportunidad es la futura PAC. El plan estratégico de la futura PAC ahora mismo está en elaboración. Está en elaboración en todos los países, en Portugal también, entre otras cosas, porque el reglamento no está totalmente cerrado. Pero ya tenemos un reglamento de base con el que estamos trabajando y tenemos unas estrategias, las estrategias de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad, que ya están entreverando sus objetivos con los de nuestro plan estratégico de la PAC. La futura PAC tiene una mayor ambición ambiental y esto se ve en que hay nueve objetivos y de esos nueve objetivos hay tres dedicados a temas ambientales. Uno dedicado a la mitigación del cambio climático, a la adaptación al cambio climático específicamente y a la energía sostenible. Otro dedicado a la gestión sostenible de recursos naturales, agua, suelo, aire. Y el tercer objetivo específico dedicado al medioambiente es de la conservación de la biodiversidad. ¿Cómo vamos a alcanzar dentro de la PAC esos objetivos ambientales? Bueno, pues ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un análisis de la situación de partida que estamos en España en este momento. Hemos hecho un análisis DAFO y a partir de ese análisis DAFO hemos sacado unas necesidades. Entre esas necesidades, os podéis imaginar que en un país como el nuestro que está en la península ibérica, igual que está Portugal, la adaptación al cambio climático de la agricultura es fundamental. La agricultura es muy vulnerable al cambio climático y hay que adaptarse. Pero además también hay que mitigar. ¿Cómo lo vamos a hacer dentro de la PAC? Pues tenemos lo que se denomina arquitectura ambiental de la PAC, que es nueva respecto a lo que teníamos antes. Tenemos primero una condicionalidad, que son unos requisitos legales y unas buenas prácticas que sin su cumplimiento no se pueden cobrar las ayudas. Y una novedad importantísima, lo que se llaman los ecoesquemas. Los ecoesquemas son prácticas beneficiosas para el clima y para el medioambiente, por las cuales los agricultores van a recibir un incentivo, van a recibir un incentivo para hacerlas. Tenemos que ser lo suficientemente ambiciosos como para que esos ecoesquemas se extiendan por todo el país y por toda la península ibérica y veamos márgenes multifuncionales, cubiertas entre cultivos leñosos, etcétera, etcétera, que nos permitan esta adaptación al cambio climático, esta mejora de la biodiversidad, conservación de suelos. Reto que tenemos, me queda poco tiempo, reto que tenemos, diseño de intervenciones que de verdad apoyen las políticas ambientales, climáticas y económico-sociales. Y me estoy refiriendo a la coherencia que tiene que tener la futura PAC con la Agenda 2030, por supuesto, es un compromiso adquirido con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, por supuesto, con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y, de hecho, una de las líneas de trabajo del Plan de Adaptación al Cambio Climático está referida a la política agraria común, la línea de acción 2, los planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo, por supuesto, y los marcos de acción prioritaria de Red Natura 2000, etcétera. Y otro reto que tenemos, otro reto que tenemos importantísimo, colaboración y participación. La política agraria la tenemos que diseñar desde la Administración agraria, pero en temas ambientales, la colaboración y participación de las autoridades ambientales, como pueda ser la Oficina Española de Cambio Climático, el MITER, las ONGs ambientalistas, las fundaciones como Global Nature, es fundamental. Es fundamental incluir sus sugerencias y aportaciones dentro de esto. Hablábamos también, y comentaba Vanessa, de las lagunas de conocimiento que hay. Todo lo que hagamos tenemos que poder medir los efectos, pero medirlos objetivamente, porque si no, dentro de unos años nos van a decir qué ha hecho la PAC para la adaptación al cambio climático. Tenemos que trabajar juntos para poder tener indicadores que puedan medir esos efectos beneficiosos para el clima. Por supuesto, hablo de indicadores, tenemos que tener un seguimiento para hacer una evaluación de estas políticas intermedias y al final. Pero me interesa, sobre todo, intermedias, por si estamos cerrando el tiro con alguna de las intervenciones que consideramos que son beneficiosas para el clima y el medioambiente y no lo estamos consiguiendo, poder corregir el tiro. Y, sobre todo, transparencia. La transparencia en todo el procedimiento entendemos que es fundamental. Entendemos que es fundamental que las actuaciones que se vayan haciendo y los indicadores que se vayan obteniendo estén a disposición de todo el mundo. Y para esto, para el tema de la transparencia y de lo que estamos trabajando ahora mismo en el Ministerio de Agricultura, en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica, organizaciones ambientalistas, ¿cómo se llaman? Las organizaciones profesionales de agricultores, etcétera, etcétera. Os dejamos ahí el enlace donde están todos los trabajos que estamos llevando a cabo. Y tenemos un buzón, un buzón de participación, que se llama buzón Participac, en donde cualquier colaboración, cualquier aportación que queráis sobre los documentos y los trabajos que estamos haciendo, ahí estarán. Esto es todo, Vanessa. Creo que he cumplido con mis tres minutos. Tal vez me haya pasado uno. Gracias, Joaquín. Fenomenal. A continuación, pasamos la palabra a Ana Pinto Fernández, de la Oficina Española de Cambio Climático. Creo que por alusiones va a comentar el PNAC, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Ana. Sí, buenas tardes y muchísimas gracias a todos por la organización. Por mi parte, destacar a continuación de la presentación de Joaquín, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que como quizás muchos sabéis y otros no, es un instrumento básico de planificación para promover la acción coordinada en materia de adaptación al cambio climático, sin prejuicio de las competencias de otras administraciones públicas, y en la que a través de la primera edición se generó muchísimo conocimiento e información sobre los principales impactos y riesgos en diferentes sectores socioeconómicos y sistemas naturales, incluyendo también el sector agrario. Por supuesto, se ha puesto a disposición herramientas que son de bastante utilidad para visualizar las tendencias de las diferentes variables climáticas en los futuros escenarios y proyecciones climáticas, que también es de utilidad para el sector agrario. Se han identificado buenas prácticas y experiencias concretas, que luego me imagino que tendremos la oportunidad de escuchar, y se ha trabajado en movilizar a todos los actores que, como decía Joaquín, es tan necesario. Ahora estamos en un nuevo plan para el periodo 2021-2030, periodo que es clave para acelerar la acción contra el cambio climático, y hay que pasar del conocimiento a la acción, y más en materia de adaptación. Para ello, se tiene que reforzar esta variable en todas las políticas sectoriales, como es el caso de la PAC, como comentaba Joaquín, y es importante, además, llegar a todos los eslabones de la cadena alimentaria, tener esa visión integral que nos recomienda la ciencia para el sector agroalimentario y para otros muchos sectores. Y si algo hemos aprendido, es que las medidas de adaptación para el sector agrario, en muchos casos, tienen que ser medidas ad hoc a cada tipo de cultivo, a cada especie ganadera, y para cada zona geográfica. También sabemos que hay muchísimas sinergias con mitigación, sabemos que el sector agrario juega un papel fundamental en cuanto a la capacidad que tiene de actuar como sumidero de carbono, y eso hay que ponerlo en valor, hay que reforzarlo, y va a ser clave a 2050 cuando tengamos que conseguir la neutralidad climática, es decir, lo poco que imitamos tiene que ser compensado. Y, bueno, pasaría a la siguiente slide en la que me gustaría destacar el reto, que, bueno, yo diría que es planificar, ser capaces de llevar a cabo una planificación del sector agroalimentario, teniendo en cuenta los escenarios climáticos y los principales impactos, y contribuyendo a la vez a la reducción de emisiones, y esto nos tiene que permitir tener un sector más resiliente, más diversificado, más sostenible, más competitivo, algo que es clave para abordar la crisis global del cambio climático, pero también la actual crisis sanitaria que estamos viviendo, como hemos visto. Por lo tanto, hay que minimizar los riesgos y los riesgos climáticos para garantizar esa seguridad alimentaria, y esto además tiene que, bueno, que mostrar y poner en valor el papel clave que juegan todos los actores de la cadena alimentaria, y en particular en el medio rural. Por continuar, y estoy a punto de acabar mis tres minutos, diría que hay muchas áreas de trabajo prioritarias entre España y Portugal, como puede ser el ámbito de los recursos hídricos, el ámbito de la gestión de sistemas agro-silo-pastorales, como son las de esas y los montados, tenemos el diseño e implementación de la PAC, con las diferencias de la aproximación de cada país, trabajar en materia de indicadores, algo que, como decía Joaquín, es clave en este periodo para ser capaces de hacer un seguimiento y una evaluación de si somos capaces de cómo están evolucionando los impactos y los riesgos, pero también si las medidas son efectivas. Y, bueno, creo que como barreras de oportunidades destacaría la necesidad de aterrizar todo el conocimiento generado que existe a nivel de explotación, a nivel local, y rescatar también ese otro conocimiento que existe a nivel local y a nivel de explotación, destacar las experiencias que ya se están llevando a cabo y explorar su potencial replicabilidad. Y yo creo que, bueno, que el momento en el que estamos con la nueva PAC, con la PAC post-2020, es un momento clave en el que tenemos la oportunidad de, bueno, la oportunidad y la obligación de abordar estos retos ambientales y climáticos a través de la condicionalidad reforzada, a través de esos incentivos, de los ecoesquemas, de las intervenciones y medidas en la parte de desarrollo rural, etc. Y, por último, mencionar que también los seguros agrarios van a jugar un papel importante en hacer frente a los impactos en el cambio climático. Gracias. Gracias, Ana. Gracias por adaptaros al tiempo también a los dos. Hemos visto el punto de vista, bueno, de los ministerios de España, ¿no?, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Transición Ecológica. Y ahora vamos a pasar la palabra a Hugo Costa, por favor. Ya se están animando algunas personas a hacer preguntas en Slido. Podéis ir haciendo preguntas si os surgen preguntas para los ponentes, mientras ellos están hablando, para que ya las vayan votando. Entonces, bueno, sin más, paso la palabra a Hugo Costa Ferreira, de la Dirección de Servicios, Programación y Políticas del Ministerio de Agricultura de Portugal. Hugo, adelante. Obrigado, Daniela. Muchísimas gracias, Vanessa. Agradezco a la organización de la Conferencia Ibérica por la invitación para participar. Y me gustaría empezar por destacar y reforzar lo que Joaquín ya ha dicho sobre la centralidad que el plan estratégico de la futura PAC tendrá en lo que es como instrumento político para dar respuesta a las necesidades en materia de cambio climático en el sector agroforestal. En Portugal, el plan estratégico en contra de la fase de elaboración fue abierto hace dos días, digamos, con un diagnóstico y una identificación de las necesidades y en el ámbito de una colaboración intensa interministerial y con algunas aportaciones en este ámbito. En términos de integración de la agricultura como sector prioritario para la adaptación, esta tuvo lugar en Portugal a través de varios instrumentos de coordinación. Destaco, de una forma muy rápida, la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2020, donde existe la constitución del Grupo Sectorial Dedicado a la Agricultura, un programa de acción para adaptación al cambio climático que identifica y ya hace una cuantificación de los aportes para el desarrollo rural y con un potencial que el plan estratégico de la futura PAC nos puede dar, la constitución de un centro de competencias para el cambio climático, específicamente para el sector agroforestal, y que añade un sector muy amplio de entidades, un plan nacional de energía y clima 2030 que va a prorrogar todo el plan de estrategias hasta el año 2025 y, de una forma más reciente, una agenda de innovación para la agricultura 2030 ya fue aprobada y, digamos, que tiene una dirección interministerial que incluye una iniciativa emblemática en lo que se refiere a la adaptación al cambio climático de acuerdo con determinadas líneas de acción. En términos del plan estratégico de la PAC, se definió una visión que está relacionada con la gestión activa de todo el territorio basada en una producción agrícola y forestal que es innovadora y sostenible. Se ha identificado en términos de necesidad y relativamente en lo que se refiere a la adaptación y este reto es aumentar la resiliencia en términos de producción agrícola para enfrentar también los impactos adversos, enfermedades, pragas, etc. O sea, una serie de riesgos que el sector tiene que hacer frente. Pasaría ahora a enumerar los puntos débiles y las amenazas que a nivel del plano estratégico ya se han identificado en lo que se refiere al cambio climático. Una baja adherencia de los agricultores en lo que se refiere a los instrumentos de riesgo como los seguros, por ejemplo, y es necesario cambiar esta situación en el futuro. La fragmentación de sistemas de alertas forestales. Me gustaría ahora cambiar la diapositiva, dice el orador. La falta de instrumentos de evaluación, el efecto de las prácticas para la mitigación y adaptación. Una situación que ya se ha mencionado aquí y está relacionada con una medición efectiva que en la práctica significa que hay una baja concienciación por parte de los agricultores y en la adopción de estas medidas y también los escenarios climáticos donde hay situaciones de riesgo. Otra fragilidad o punto frágil es el envejecimiento de la población en zonas rurales. Esta despoblación conduce a situaciones de preabandono y que van a potenciar grandes pérdidas a nivel de la mitigación de los riesgos, principalmente con relación a los incendios y también a las emisiones. Muchas veces hay una divulgación deficiente en lo que se refiere para el conocimiento de los agricultores. Reforzar medidas. Yo creo que los regímenes de apoyo que se están a programar en el contexto del programa de la PAC deberán desempeñar un papel fundamental. La gran novedad aquí es el surgimiento de estos eco-régímenes. Son regímenes de apoyo en el principio, son más sencillos con carácter anual y que pueden captar una mayor adherencia a este tipo de prácticas. Como ya he mencionado, es necesario extender el ámbito a los seguros. Consideramos en este caso que sería necesario intentar verificar si existe la posibilidad de crear medidas orientadas para resultados en proyectos piloto para que pudiéramos conocer los efectos de estas prácticas. Me gustaría también mencionar el apoyo a las inversiones para la prevención contra riesgos y en el ámbito de la agricultura, los grupos operativos que tuvieron un éxito bastante importante en este periodo de programación. Y la cuestión de la transferencia de conocimientos que es fundamental, en mi opinión, a nivel de asesoría agrícola, otro tipo de información es fundamental en esta área. Por último, me gustaría dejar un link, un enlace para que pudieran realmente tener más información sobre este plan estratégico portugués y quería también agradecer vuestra atención. Muchísimas gracias. Gracias, obrigada Hugo. Muchas gracias a los tres por ajustaros a los tiempos, que sé que son muy cortos, pero ha estado fenomenal. Tenemos una visión global de las oportunidades y los retos que plantean la integración de la adaptación al cambio climático en la PAC y en el caso de España el Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático, el PENAC-2. Y bueno, ya están empezando a llegar algunas preguntas por slide. Entonces, bueno, mira, la primera pregunta que ha sido más votada que tenemos es para Joaquín Rodríguez Chaparro. Joaquín, nos preguntan si podrías explicar un poco más cómo funcionan los ecoesquemas, por ejemplo, en qué consiste en los incentivos, etcétera. ¿Joaquín? Sí, Vanessa. ¿Los ecoesquemas? Ay, perdonad, que tengo aquí... Te oímos, te oímos bien, Joaquín. Vale, un momentito porque... Bueno, ¿me escucháis? Sí, 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 fenomenal. ¿Nos oyes tú? Los ecoesquemas consisten en incentivos anuales a los agricultores por hacer prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Tenemos en mente que sean prácticas que abarquen mucha superficie para que tengan efectos claros sobre el medio ambiente, sobre el clima. Por ejemplo, en este momento estamos con el debate y estamos debatiéndolos con el Ministerio para la Transición Ecológica, que aquí está Ana y estamos con ello. Estamos debatiendo los ecoesquemas que vamos a tener y creo que es interesante que se conozcan los ecoesquemas que estamos debatiendo. Disculpa, Joaquín. Estamos debatiendo... Perdona. ...ecoesquemas sobre pastoreo extensivo, que será una... Disculpa, Joaquín, es que se oye mucho, Rever. No sé si has apagado la traducción antes de... Es que nos... Porque a lo mejor has dejado la interpretación... Ya está, ya está, se me oye mejor ahora. Yo te oigo bien, sí, mejor. Perfecto. Sí, continúa. Estabas hablando de los ecoesquemas. Perfecto. Bueno, pues estamos en este momento en elaboración y estamos trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica, con las comunidades autónomas y con el resto de participantes en los trabajos. Entonces, por poner los ejemplos de los ecoesquemas que estamos trabajando ahora mismo, sería un ecoesquema de pastoreo extensivo, que tendría unos incentivos para el pastoreo intensivo y unos sobreincentivos, pues para, por ejemplo, para zonas que estén en Red Natura 2000, para otro tipo de incentivos a más a más. Tenemos otro ecoesquema sobre cobertura vegetal viva en cultivos, otros sobreincorporación de restos de poda de cultivos leñosos para evitar las emisiones, el material particulado y mejorar la materia orgánica del suelo, rotaciones de cultivos mejorantes para, por supuesto, todos sabemos para minorar la fertilización y mejora de textura, de fertilidad del suelo. Importantes los dos que vienen ahora, porque tienen que ver mucho con la estrategia de la granja a la mesa. Planes individuales de fertilización, planes individuales de uso de fitosanitarios. Y aquí tiene que ver mucho lo que comentaba Hugo, que va a tener que tener una parte importantísima, el tema del asesoramiento. Muchas veces pensamos que no se hacen las cosas porque no se quieren hacer y tal vez no se hagan bien porque no se saben hacer. Entonces, esos dos ecoesquemas de fertilización y de fitosanitarios, otro de corredores multifuncionales y de márgenes en explotaciones, y otro de valorización energética de estiérgoles. Gracias. Y con eso podemos dar una visión de cómo está el tema de los ecoesquemas. Gracias, Joaquín. No sé si Hugo Costa querrías añadir información sobre los ecoesquemas que se están diseñando en Portugal. Quizás para la audiencia portuguesa sea interesante conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Sí, puedo daros alguna información. Nosotros estamos trabajando también en esta área, que es el desarrollo de los ecoesquemas o ecosistemas. En Portugal los denominamos eco-régimenes, pero es una cuestión de terminología. Deberíamos trabajar un poco más sobre esta terminología, pero de alguna manera estamos trabajando en áreas que Joaquín ya ha mencionado aquí. Por ejemplo, incentivos para que se consiga una escala superior a la que está definida o que se va a definir para una determinada condicionalidad y, por otro lado, medidas de protección de denominadas márgenes de las parcelas con especies beneficiosas para los colonizadores. Por otro lado, estamos a evaluar la posibilidad de mejorar una producción integrada en el sentido de establecer un conjunto de prácticas que pueden mitigar o reducir el tema de la utilización de los fertilizantes. ¿Sería una utilización más sostenible de los fertilizantes? Podría hablar también y comentar que, en lo que se refiere al suelo, estamos desarrollando medidas en el ámbito de la gestión de los pastos, del pastoreo, y con una preocupación bastante importante, que es mejorar el contenido de la materia orgánica de los pastos. Creo que no es solo importante para la mitigación, pero también será importante para la propia adaptación, porque al mejorar el contenido de la materia orgánica de los pastos, vamos a retener más agua, principalmente en los sistemas de secano, y considerando la escasez de este recurso que es fundamental para el futuro de la agricultura mediterránica, es un aspecto en el que deberíamos apostar. Son algunos ejemplos que estamos a profundizar. Nada es definitivo, nada es definitivo en este momento. Una pregunta para Ana. Ana Pinto, por favor, nos comentan si se está haciendo alguna consideración especial de la ganadería extensiva frente a la intensiva debido a sus mayores beneficios ambientales. Por favor, da respuestas breves, que vamos un poquín ajustados de tiempo. Gracias. Ana, te paso la palabra. Sí, bien, gracias. Bueno, efectivamente, el Plan Nacional de Adaptación pone en valor algunas prácticas agrarias que son beneficiosas para la adaptación a los impactos del cambio climático. Algunos ejemplos se mencionan en el plan y, entre otras, está la ganadería extensiva por los muchos beneficios ambientales que esto implica para el cambio climático y para el medioambiente en general en relación con prevenir la erosión, mejorar la estructura de los suelos, enriquecerlos, prevenir los incendios forestales, las implicaciones en cuanto a fijación de población rural, etc. Y es una práctica más. Muy relevante. Gracias, Ana. No nos queda más tiempo. Vamos a tomar nota de vuestras preguntas en Slido y, de todas formas, tenemos el espacio al chat al final de la sesión, donde también podréis plantear preguntas a cada uno de los ponentes que puedan quedarse un ratito después de la sesión. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Ahora vamos a dar paso a la siguiente mesa de debate. Esta mesa de debate se centra en el estado del conocimiento científico y en las necesidades y los desafíos para la transferencia de este conocimiento. Y, en primer lugar, contamos con Margarita Ruiz Ramos, que es profesora investigadora del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales, el CEIGRAM, de la Universidad Politécnica de Madrid. Margarita, te paso la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se veis bien? Buenas tardes. Perfecto, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y lo primero agradeceros vuestra presencia y también la invitación a esta jornada a los organizadores. Bueno, quisiera un poco contaros, digamos, nuestra actividad, cómo se desarrolla y en qué se centra. En concreto, yo me dedico a la modelización de la adaptación al cambio climático de los sistemas agrarios y hemos, bueno, pues en el equipo con el que trabajo, hemos desarrollado diferentes proyectos europeos y también en colaboración con grupos nacionales y de aplicación a asociaciones nacionales, como por ejemplo UPA, que tenemos aquí hoy un ponente que os hablará más de estos temas. También desarrollamos nuestra actividad aplicada a la cooperación y el desarrollo con prácticas agrícolas resilientes al clima, pero siempre intentando generar recomendaciones prácticas de adaptación, como el ejemplo que tenéis ahí en esta imagen, en el que estamos buscando zonas de adecuación para melocotón, por ejemplo, en este caso, variedades, digamos, cómo va a evolucionar el área adecuada para las diferentes variedades de especies frutales bajo diferentes escenarios de cambio climático, por poneros un ejemplo, pero también estudiamos la adaptación de otros cultivos frutales, de otros cultivos leñosos, bif, olivo y, por supuesto, de cultivos herbáceos, cereales, etc. Además, colaboro con su grupo español para la misión de la Unión Europea en la adaptación al cambio climático, entonces, pues tenemos una visión un poco también, no solo nacional, sino introduciendo un poco la perspectiva europea. Como conceptos claves de este tema, creo que hay que, quiero hacer hincapié entre la importancia de comprender bien las diferencias entre mitigación y adaptación, pero a la vez la necesidad de hacerlas compatibles y de estudiar bien las sinergias y los conflictos que a veces ofrecen. Otro tema que me parece clave es la incertidumbre, la confianza en las proyecciones y en las recomendaciones que damos y su interpretación. Y ahora voy a hablar más de ello. Vanessa, si puedes pasar, gracias. Gracias, porque digamos que el reto principal que encuentro yo, que tenemos en investigación, es transmitir mensajes que a la vez sean rigurosos, pero también significativos y útiles, que podamos desembocar en recomendaciones prácticas con una buena interpretación de lo que significa, de cómo se utiliza el concepto de la incertidumbre, y que podamos impulsar o provocar una consecuencia política, una consecuencia en las políticas y en tener una incidencia. Como elección de la crisis sanitaria que estamos atravesando, yo he extraído dos cosas. Lo primero es cómo lo urgente, lo que está ocurriendo, pues arrasa con todo lo importante, con las tendencias de fondo. Durante un tiempo no se habla más que de esto, sin embargo, pues las emisiones, por ejemplo, pasan a un segundo plano, la necesidad de adaptación, pero también de una manera más positiva el gran papel que ha jugado el sector alimentario, que se ha mostrado como muy robusto ante estas circunstancias. Para hablar de, digamos, intereses conjuntos de España y Portugal, me gustaría destacar como principal desafío el proceso de aridificación impuesto por el cambio climático, el aumento de sequías, pero también los bajos precios que desde hace décadas nuestros agricultores perciben por sus productos, mientras que el precio del consumidor va subiendo. Luego hay un problema ahí también de distribución de riqueza. También hay otra, en cuanto a áreas prioritarias para ambos países, creo que sería muy positivo hacer una postura común en la Unión Europea y todo lo que sea la gestión de los problemas que para el campo impone esa aridificación y mostrar, digamos, un frente unido en esa negociación nueva de la PAC que comentaba Joaquín. Como barreras para la adaptación, creo que una gran barrera es la estructura del mercado actual, que no computa, no, digamos, da un valor monetario a la cuestión ambiental, a las buenas prácticas ambientales, no está todavía suficiente, a la huella de carbono, etcétera, etcétera. El manejo de la incertidumbre, esa interpretación, ese buen uso del concepto de las incertidumbres, los conflictos con la mitigación, políticas y en general un convencimiento social, un comportamiento de que esto es una prioridad. Creo que es todavía una barrera que hay que superar. En cuanto a lo que se conoce, cómo estamos en cuestión de conocimiento, tenemos bastante conocimiento a nivel local, a nivel de cultivo, porque la adaptación, como otro ponente también comentaba, tiene que ser a nivel local y aplicado a un sistema de cultivo concreto, mientras que la mitigación se produce a nivel global. Es algo mucho más político. Entonces, nos faltan todavía, por supuesto, profundizar en la investigación, pero también coordinar lo que ya se sabe, estas dos escalas de adaptación y mitigación y desde luego emprender una transformación social y política más decidida, más disruptiva e informada por procesos de cocreación, es decir, con la participación y los inputs de los usuarios y ciudadanos. Por último, ¿cuáles serían las demandas desde el punto de vista de la investigación? Creo que más que asumir nuevos compromisos, cumplir los que se sabe que son necesarios y que en muchos casos ya se han firmado y empezar a tratar la agricultura como un sector estratégico. Lo hemos visto con lo que decíamos de la situación COVID, como es una cuestión de soberanía, de seguridad alimentaria, digamos, nacional. Más allá de la rentabilidad, necesitamos… Es el sector que soporta todas las demás actividades, puesto que todos comemos y entonces debería ser considerado así un sector estratégico. Y nada más, muchas gracias. A ti, Margarita, mil gracias. Muy interesante, como siempre. Margarita nos decía que un reto es transmitir mensajes rigurosos, pero útiles, y para hablar de la transferencia de la investigación, tenemos a mi compañero Jordi Domingo Calabuic, de Fundación Global Nature. Jordi, ¿te paso la palabra? Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Muy bien, pues nada, muchas gracias. Lo primero, por darme la oportunidad de participar. Y bueno, yo la verdad es que estoy contento de haber oído hasta ahora, tanto en el bloque anterior como en este, pues muchas de las cosas que quiero decir aquí. Desde luego, el principal desafío que tenemos los que estamos en los países más meridionales, donde las expectativas, desde luego, como sabéis, son bastante malas, es pasar a la acción. Y esas mismas palabras, pasar a la acción, se han oído en el bloque anterior. Y también el concepto de transferir de manera eficaz el conocimiento. Nosotros, cuando estamos en contacto con los agricultores, nos encontramos con dos versiones que al final es básicamente lo mismo, es el cortoplacismo y el fatalismo. El cortoplacismo es, no me interesa todo lo que no vaya a ocurrir en un corto breve, en un espacio breve. ¿Por qué? Pues porque ya tengo otros problemas, ¿no? Con lo cual no me voy a ocupar de este. Y el fatalismo es, bueno, cuando esto llegue, pues ya no hay nada que hacer, con lo cual vamos a seguir con lo mismo y no cambiamos, ¿no? Y todo esto ocurre porque es muy difícil, en realidad, pasar información útil y adaptada al sector, ¿no? Y simplemente ofrecer información no es suficiente. Ofrecer es unidireccional. Lo que necesitamos es precisamente entender mejor, cada vez mejor, qué es lo importante, qué necesita oír el sector para poder reaccionar, ¿vale? Y eso implica un cambio, tanto en el fondo como en la forma de los mensajes. Nosotros, bueno, estamos trabajando en dos proyectos actualmente que van precisamente en esa dirección. Uno que acaba, que ha terminado recientemente, es el proyecto Life Agriadap, en el que, bueno, aparte de toda una serie de trabajos, hay una aplicación, que es la aplicación Agua, que podéis acceder a través de esa web, que tiene precisamente esa misión, ¿no? En la de llegar a una persona que no es experta en clima, ni tiene por qué serlo, porque se dedica a criar ganado o a producir verduras o cereales, y en cambio quiere saber en su localidad, donde vive, qué es lo que va a pasar. Y eso lo tiene que entender en su idioma, si me permitís la expresión. Es decir, si yo cultivo cereal, sé de cereal. Y por tanto sé cuáles son los aspectos que pueden ser críticos para mi producción, para mis rendimientos, qué momentos del año, qué parámetros. Y eso es lo que, esa información es la que podemos ofrecer. Por supuesto, no podemos llegar, tampoco es nuestro cometido, con la misma precisión que llega la ciencia, como ha enseñado muy bien Margarita, pero sí que pensamos que hay que rellenar ese espacio que queda entre la ciencia y el sector. Y otro ejemplo es un pequeño trabajito que estamos haciendo, el mismo partenariado que Agriadab, con Copérnicus, como sabéis, la Agencia Europea de Observación de la Tierra, precisamente para eso, para aportar ideas sobre cómo debería ser esa interfaz entre la ciencia y el usuario para que de verdad el clima llegue. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Nuestra opinión es que tenemos una buena comprensión de los efectos del cambio climático sobre la agricultura y la ganadería ibérica. Al menos sabemos cuáles van a ser las directrices generales. Y, por tanto, pensamos que hay al menos cuatro elementos clave. Me dejo muchas cosas, no he puesto todo lo que se pedía en la diapositiva, pero prefería centrar un poco el discurso. Lo primero es que el enfoque debe ser local. Ya no sirven los mensajes. La adaptación es local, se ha dicho muy bien, ¿no? Pero es que no sirven los mensajes globales. Es decir, que nos estamos calentando, bueno, pues es una información que está bien, pero la persona que, como os decía, está produciendo cereales necesita ir más allá de eso. Necesita ir con más precisión geográfica, con más precisión sobre su cultivo. Necesitamos acompañamiento en la transferencia. También se ha nombrado esta palabra, las dos. Y eso implica no solo personas, sino herramientas, como lo que os acabo de nombrar, estructuras específicas que se dedican a esto, tanto del sector público como el privado, y que cubran el espacio que existe entre la estrategia, que es el qué, es decir, cómo lo vamos a hacer, y la táctica, que es pasar a la acción, como muy bien se ha dicho. La incertidumbre, me alegra mucho que Margarita la haya mencionado en su intervención, ¿no? Porque creo que es fundamental aprender a convivir con ella. Es decir, cuando trabajamos con proyecciones, lógicamente hay que ser muy cautelosos, es decir, no podemos decir cosas que no sabemos que van a pasar, pero también yo pienso que hay que aprender a trabajarla, ¿no? Y valorar sobre todo hasta qué punto la incertidumbre impide que podamos estar dando directrices que ya son obvias. Es decir, puede que haya una parte de la adaptación que no estemos al 100% seguro y no podamos ahondar mucho, pero creo que queda un 80%, por decir un número a lo loco, y sin sacármelo de ningún lado, en el que el mensaje es claro, la dirección es clara, las acciones son claras, ¿no? Y, por último, yo creo que también es importante, y eso en un foro que estaba ayer, con varios países, se ahondaba mucho en este último punto, en el de contar la parte no climática, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, el sector detrás del escenario no adaptación lo que se va a encontrar son con un descenso de calidad en muchos cultivos, que es casi tan clave como el rendimiento, como el abandono de las zonas rurales más valiosas, y estamos hablando de la España vaciada, estamos hablando del abandono rural, zonas con un altísimo valor ambiental, es decir, alguien que se dedique a la conservación de aves esteparias, por ejemplo, su prioridad tendría que ser la adaptación precisamente al cambio climático, porque si no, muchos sectores que aguantan esas poblaciones van a desaparecer, y aspectos mucho más pragmáticos y muy directos, es decir, como sobre todo la especulación que puede haber en los próximos años o en las tierras más altas para el cultivo, ¿no? En cualquier caso, y como resumen y con esto a cabo, la idea es esa, pasar a la acción, y pasar a la acción con conocimiento, con prudencia, pero también pasar a la acción cuanto antes para... y acompañar al sector en esa transición. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Gracias por tu presentación. Tenemos también con nosotros a Teresa Pinto Correia, que es directora del Instituto Mediterráneo para la Agricultura, el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Universidad de Ébora. Teresa, te paso la palabra para que nos cuentes también tu punto de vista sobre esta temática. Gracias. Sí, muy gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Hablaré en portugués. Y me gustaría esta diapositiva. Sí, podemos pasarlo rápidamente. Soy geógrafa, soy directora del Instituto Mediterráneo, trabajo con muchas disciplinas distintas. Digamos que mi tratamiento es más de trabajo a nivel de paisaje, pero estoy también acostumbrada a trabajar con temas relacionados con el riego, con la biología. Bueno, un gran ámbito de especialidades. He aprendido muchísimo sobre el suelo y es sobre el suelo que me gustaría hablar hoy. Tenemos poco tiempo, pero creo que es muy importante cuando hablamos del cambio climático en el contexto mediterráneo y en nuestro contexto ibérico, entender la fragilidad de nuestros suelos, la degradación de los mismos. Tenemos el 25% de los suelos en riesgo de degradación, con problemas de erupción por la acción del agua y la gran cantidad de suelos en Europa tiene este problema. Es un gran problema del cual se habla poco. Los suelos son poco vistos, son poco observados. La opinión pública conoce muy poco del suelo. Se conoce mucho sobre el clima, el agua, de varios temas, pero sobre el suelo no se conoce. Me gustaría dejar aquí un apelo, una llamada, para que pensáramos más en el suelo. Esta diapositiva es muy sencilla. La conclusión a que hemos llegado en este Mission Board y este año y medio de trabajo es que, de hecho, existe un conocimiento muy avanzado sobre el suelo y el funcionamiento del mismo, pero es un conocimiento sistémico adaptado a cada contexto. Pero necesitamos ayunar ciencias sociales con las naturales. O sea, necesitamos conocer cómo funciona el suelo, cuáles son los factores que condicionan la gestión del suelo. O sea, las personas, porque el suelo no se gestiona solo, estos son dirigidos por personas que toman decisiones en el día a día. Es muy importante que se consiga trabajar en conjunto porque el público debe entender que esta interacción entre ciencias, ciencias sociales y naturales están interligadas. no conseguimos progresar con la rapidez que nos gustaría. Es necesario crear soluciones para esta ciencia interdisciplinaria. Otro tema que ya se ha hablado aquí, yo me quedo satisfecha de la verdad que todos tengamos, que todos caminemos en el mismo sentido. Es que la construcción y la contextualización es fundamental. Lo que nos falta no es el conocimiento, sino construir ese conocimiento con los actores que están en el terreno con asesoramiento y también contextualizar para que miremos el suelo a cada explotación y que la veamos como una unidad única. Y en ese sentido, esta misión, Mission Board, ya cuenta con su programa aprobado en la Comisión Europea y la propuesta se basa en Living Levels, o sea, las explotaciones donde se hacen las experiencias y las otras que ya disponen de buenas prácticas con una buena diseminación. Lo que se pretende es que al menos exista una red con 10 Living Levels. me gustaría que pudiéramos discutir y si hay entidades que están presentes en este debate que tengan una explotación o que tienen competencias para poder criar, que sepan que habrá un acto de financiación y una estructura pensada, una estructura de base para estas explotaciones que están próximas de los agricultores y del público. Me gustaría llamar su atención para todo ello. Creo que ya he superado los tres minutos. Muchas gracias. También hemos oído diferentes cuestiones muy importantes en estas tres presentaciones. Tenemos un reto en la rigurosidad de los datos. Me ha gustado mucho cuando Teresa ha comentado que el conocimiento tiene que ser sistémico y más adaptado a ese enfoque local que habéis comentado los tres ponentes que hay que pasar a la acción y muy interesante también saber que el suelo es la clave de todo. Nosotros teníamos una frase cuando hablábamos con los agricultores en el Life Agriadat que era que dejaran de mirar al cielo y empezarán a mirar más al suelo. Y bueno, sin más voy dando paso a Jorge que comparta su pantalla y veamos las preguntas que plantea la audiencia. La primera, la pregunta más votada por ahora es para Teresa Pinto. Teresa, ¿crees que podemos obtener un modelo de agricultura de bajo impacto hídrico sin necesidades de extracción de acuíferos y trasvases? ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que sí. Sí, 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 creo que sí. Tenemos que pensar en un modelo adaptado a nuestro territorio y no pensar en cada explotación, en cada... pero sí en una explotación horizontal que aprovechen recursos del territorio y que sepan que no pueden ser iguales, o sea, las explotaciones no pueden ser iguales. Es necesario respetar las características de cada contexto. Si conseguimos hacerlo, vamos a dar valor añadido a productos, a productos porque no creo en este sentido que deberíamos pensar en modelos de explotación que sean multiproducto más adaptados a los recursos existentes. En este caso, necesitan menos de los recursos hídricos o los recursos hídricos pueden ser adaptados de otra forma, pueden ser gestionados de otra forma. ¿Alguna pregunta? Más preguntas. Margarita, nos preguntan qué se consideran buenas prácticas ambientales en la agricultura para la adaptación al cambio climático, transformación de la agricultura tradicional hacia un modelo de agricultura biodinámica. ¿Sería una de las posibilidades? Podría ser, pero no necesariamente. Lo que es una buena práctica agrícola depende mucho del sistema agrícola concreto, de la localización e incluso de todo el contexto socioeconómico. Entonces, no hay que confundir la agricultura sostenible con lo que normalmente es agricultura ecológica. Puede ser la agricultura ecológica lo más sostenible, pero puede que no lo sea en otra situación. Hay que valorar cada caso. Ahí estriba la dificultad, hay que valorar cada caso. Pero en general siempre suele ser un enfoque de sistema y algo que reponga los recursos en la medida en que se van extrayendo sin que produzca un exceso de esos recursos, es decir, problemas de contaminación ni un agotamiento que no sería sostenible. Gracias. Hay una pregunta para Jordi. Jordi, en tu experiencia, ¿qué acciones son las más exitosas para transmitir el conocimiento? Bueno, pues voy a responder con un depende también y es una razón muy sencilla, es decir, empezamos a conocer ahora cuáles son los ingredientes que tienen a ver en cada receta, pero cada receta va a ser diferente en cada caso, va a depender mucho del sector con el que estemos trabajando, del grado de conocimiento de los agricultores, del contacto previo que han tenido con el cambio climático, nos damos cuenta cuando trabajamos en diferentes países, por ejemplo, que no es lo mismo trabajar con un agricultor español que ya ha visto el cambio climático y lo ha sufrido, digamos, o sabe de lo que estamos hablando con agricultores y ganaderos que están en el norte de Europa. Pero en cualquier caso, y como mensaje final, traducir esa complejidad de lo que es el cambio climático, aspectos prácticos, hablar el mismo idioma. Gracias, Jordi. Bueno, sin más, pasamos a la siguiente mesa de debate. Como os comentaba antes, vamos a tener el espacio al chat donde algunos de los ponentes se van a quedar un rato y, bueno, en cualquier caso tenéis las coordenadas de todos los ponentes por si queréis comentarles alguna cuestión relativa a sus presentaciones. La siguiente mesa de debate es, bueno, pues ya pasando al eslabón más importante quizás de toda la cadena que son las explotaciones agrarias y conocer qué soluciones y qué medidas se pueden aplicar a pie de campo. Y, bueno, en primer lugar tenemos entre los ponentes a Javier Alejandre que es técnico del Gabinete Técnico de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores. Javier, te paso la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, bien. Muchas gracias. Bien, en primer lugar agradecer efectivamente que hayáis contado con nosotros para este acto que realmente me parece muy, muy interesante y, bueno, yo quería traer aquí dos iniciativas concretas que estamos trabajando en el ámbito de la adaptación al cambio climático. La primera es el Infoadapta Agri, que como su propio nombre indica, lo que hemos pretendido es informar sobre medidas de adaptación concretas para el sector agrario. Y la segunda es el proyecto en grupo operativo Mosoes. Ahí podéis ver los enlaces donde se puede tener mucha más información sobre ambas iniciativas. Lo que hemos pretendido en esencia es comunicar al sector medidas concretas que pueden utilizar para adaptar sus explotaciones al cambio climático. Hemos hecho dos, hay un primer año y un segundo año. En el segundo año hemos pasado de las medidas generales, como decía, casi 40 medidas que hemos identificado para adaptarse al cambio climático en cuatro monografías que hemos editado. Y en el segundo lo que hemos hecho ya es establecer prácticas concretas que puedan ser visitadas por agricultores que fundamentalmente tiene que ver con gestión de suelos, con gestión de insumos y con gestión de plagas, monitorización de plagas. Entonces, lo que hemos pretendido es pasar de la teoría a los hechos para que puedan ser visitadas y observadas por los agricultores. Y el proyecto Mosoes lo que pretende es enfrentar lo que en mi opinión es el principal problema ambiental que tiene España y que va a tener más en este contexto de cambio climático que es la degradación de los suelos, la erosión y la pérdida de fertilidad. Entonces, el proyecto lo que pretende es identificar buenas prácticas para incrementar la materia orgánica de los suelos. Es un grupo operativo en el que estamos ahora trabajando y bueno, pues ahí, como decía, puedes observar los avances que está teniendo. Respecto a la adaptación, me parecía importante indicar que frente a la mitigación requiere de una acción concreta y decidida del propio sector. Es decir, necesita la proactividad del sector. En mi opinión, la mitigación puede plantearse con medidas de arriba hacia abajo donde se limite, por ejemplo, el uso de urea o se trabaje sobre los curines para reducir emisiones y con eso, pues el efecto es claro. Para mí, sin embargo, la adaptación requiere necesariamente de la implicación total y absoluta del sector y además, como ya se ha dicho a lo largo de todas las sesiones, requiere pensar el local. No valen grandes soluciones, necesitamos soluciones particulares y concretas pensando en cada una de las zonas porque la realidad es muy diferente y necesitamos ese planteamiento pensando, como decía, en local. Aparte de eso, lo que hemos pensado o lo que nosotros hemos visto cuando nos hemos relacionado con este tema y me parece importante hacer una mención al inicio de la jornada de hoy y es que solamente, no sé si habrá subido el porcentaje, pero solamente el 4% de las personas que estaban conectadas eran agricultores o directamente agricultores eran un 2%, sindicatos un 1% y cooperativas un 1%. Estamos hablando de un problema que afecta a los agricultores y a los ganaderos y solamente un 4% del público son directamente agricultores o ganaderos. Esto es para reflexionar. ¿Qué significa eso? Que es difícil, yo creo que uno de los retos importantes es llegar al sector. Es difícil y hay que pensar en que necesitan medidas y acciones muy dirigidas, muy locales muy de tú a tú donde se vean experiencias concretas de cómo se pueden ir cambiando prácticas culturales y eso mejorar la situación, la resiliencia de la explotación. Y creo que un mensaje que nosotros hemos visto claramente es que es necesario actuar. Cuando tú te acercas a los agricultores lo que te explican y te comentan es y te describen bien es el cambio climático. te dicen cómo pues antes se florecía en un momento ahora florecen otros los los almentos por decir uno, cómo se han adelantado las cosechas 15 días, 20 días y la mayoría se queda en eso, en describir los efectos del cambio climático pero todavía no hemos dado el paso de actuar. Para mí el mensaje fundamental es ese, tenemos que entre todos comprometernos a esa acción decidida que supone cambiar mentalidades que esto es importante porque creo que también un mensaje que nosotros estamos trasladando y que creo que es relevante es que lo que valía antes no necesariamente tiene que valer antes ahora por ejemplo respecto a las fechas de siembra pues en cualquier zona siempre hay incluso dichos populares que para un santo hay que sembrar o que para tal hay que recoger en fin, siempre hay unas fechas muy marcadas en el calendario o había y siempre se toman como referencia. El cambio climático esto lo está echando por tierra entonces un mensaje para mí claro es ser flexibles flexibles en el entendimiento de lo que es ese entorno complejo y a partir de ahí actuar. Para mí las barreras es decir hay conocimiento hay conocimiento pero hay que hay que seguir profundizando hay que seguir investigando y hay que adelantarnos a las consecuencias que se van a producir y lo sabemos que se van a producir con esta modificación del clima por decir y por centrarnos en alguna cosa por ser muy específico y como bueno pues como representante de agricultores es relevante se hablaba de los secanos de los cereales pues es relevante conseguir nuevas variedades adaptadas al cambio climático en mi opinión hasta ahora el esfuerzo investigador pues sigue primando el rendimiento y quizá mejor no tanto la adaptación a las nuevas condiciones de estrés hídrico por ejemplo de altas temperaturas de asurado en fin estas cuestiones son relevantes y creo que hay que cambiar un poco también la forma de plantear la investigación una pregunta concreta que yo lanzo es que que va a decidir la Unión Europea respecto a las técnicas como la edición genómica que son claves el CRISPR por ejemplo para enfrentar de una forma rápida decidida ese reto de conseguir variedades mucho más adaptadas a la nueva realidad y en el ámbito de las propuestas yo pongo encima de la mesa la creación de una agencia europea para el cambio climático que debería tener como referente la península ibérica en la medida en que es el territorio de la Unión Europea que de una forma más decidida y más fuerte va a afectarle el cambio climático de tal forma que este territorio la península ibérica pudiera ser considerado como el laboratorio del cambio climático porque como digo tenemos todos los climas tenemos todas las circunstancias el cambio climático está afectándonos de una forma más decidida y por otra parte bueno pues pensamos que si fuéramos capaces de orientar las voluntades de orientar el esfuerzo investigador a través de esa agencia bueno pues podríamos conseguir resultados muchísimo más más rápidos sin más pues yo agradecer nuevamente la invitación en la dirección de UPA pues podéis encontrar más información respecto a todo esto que está comentando muchas gracias gracias Javier por tu intervención muy interesante y muy muy bienvenido este tema de que realmente hablamos todos de transferencia efectivamente un 4% o solo un 4% de la audiencia son agricultores o cooperativas y bueno tenemos entre nuestros ponentes a continuación también a Alfredo Cuñal Sendim Alfredo no sé si quieres compartir tu pantalla para poner tu presentación lo intentas no no voy voy a seguir directamente vale fenomenal pues Alfredo te paso la palabra y danos tu punto de vista también como como agricultor bueno como representante de Herdade do Freixo de Medio Cooperativa gracias Alfredo muchas gracias quiero agradecer la invitación para mí es un honor participar en este debate me gustaría añadir que es un factor de esperanza el hecho de al menos estar a intentar la construcción de una política ibérica yo soy un fervoroso fan de la unidad ibérica en primer lugar me gustaría comentar que el tema del cambio climático tiene un carácter de urgencia que yo no veo que existe en la sociedad hace meses recibí un informe de la Unión Europea de la Agencia Europea del ambiente del medio ambiente de la Unión Europea donde se comentaba que mis explotaciones posiblemente en un plazo de 20 30 años va a perder el 90% de su valor pero más grave de todo ello es que voy a dejar de producir lo que estoy produciendo ahora y es con este carácter de urgencia que inicio que empiezo mi exposición yo no encuentro en los agricultores la conciencialización o esta idea de lo que estoy afirmando porque la mayor parte de los agricultores tiene la idea que existe un complot un complot contra ellos yo no veo soluciones no encuentro soluciones tal como se dijo aquí no existe por parte del Estado por parte de la investigación no hay digamos una actitud estratégica nosotros en Portugal queríamos corresponsabilizarnos ante este tipo de problemas en lo que se refiere a nuestros suelos a nuestro clima a nuestros recursos hídricos nos hemos entregado con mucho compromiso y lo hemos depositado en las manos del sector privado pero creo que estamos mal preparados para este reto que la ciencia nos está alertando nos está avisando en un plazo de 20 30 años que va a haber un cambio brutal me gustaría esclarecer porque no creo que este problema con esta dimensión tenga posibilidad de dimensión de una dimensión con carácter individual hay una hay una necesidad de acción pero creo que considerando los errores que existen no hay una gran esperanza para encontrar soluciones empezando por soluciones individuales no tiene que ser algo común y de aquí paso directamente al PAC no creo que PAC pueda tener algún tipo de respuesta ante este desafío por muchos motivos pero me gustaría por empezar afirmando que la PAC para mí ya no es una política del sector agrícola considerando el impacto del cambio climático en la agricultura en el agua la perda de biodiversidad pero hoy día es una política de todos los ciudadanos no tenemos conciencia de que es algo común porque no creo en la PAC no es posible hacer todo no es posible tener sol en un lado y algo en el otro no no es posible una PAC con nueve objetivos y ninguno de ellos bueno no está muy clara esta adaptación porque para ser adaptación tiene que existir mitigación nosotros no estamos adaptados como deberíamos estar como hace poco tiempo cuando en el caso de Europa en la segunda guerra mundial todos teníamos conciencia de que había un problema muy grave y hubo el plan Marshall ahora ya no tenemos esa actitud pienso y creo que deberíamos tener ese tipo de comportamiento y recordar los números que ya existen digamos también deberíamos pensar en el aumento de la temperatura que podríamos hacer en este caso hemos empezado a funcionar hace tiempo porque nos hemos dado cuenta de que no hay soluciones hay un problema tan grave como el que existe empezamos a hacer experimentaciones no existimos solamente para emplear a las personas o para gestionar un espacio concreto pero hace mucho tiempo que nos hemos dedicado nos hemos dedicado experiencias no hemos querido investigar sino indicar caminos pero es obvio que esta experiencia tiene distintos niveles uno técnico ecológico donde puede afirmar que se que se basa en una ética que se llama agroecología y aquí tiene una expresión enorme un sistema digamos que digamos que fue la primera herramienta que todavía no la conocíamos muy bien pero ha sido una herramienta una herramienta extraordinaria para el entendimiento del cambio climático estamos a trabajar es verdad sobre el suelo pero también sobre dos temas importantísimos que es la reforestación perdón hay otro tema en este capítulo que para mí es muy importante que es la construcción de modelos productivos agrícolos que sean o que puedan ser adaptados a la sucesión de nuestro sistema natural nuestro sistema empieza en el desierto todos los modelos creados hasta ahora van a bloquear esta construcción de la naturaleza y el montado tiene esta perversidad además de otras bondades que tiene pero son experiencias como afirmaba Teresa estoy de acuerdo en el tema ecológico en empezar a implicar a las personas las personas son los principales actores pero empezando por los principales actores somos nosotros los agricultores por eso es fundamental construir soluciones a nivel de la implicación de los consumidores no creo yo no creo en estrategias de síntesis estrategias fáciles no creo que esto tenga consistencia sino que creo en modelos de consumos como SSA MAP donde se implican a las personas y las personas son relacionadas con una realidad que desconocen creo en cooperativas integradas creo en nuevos modelos de concesión de la propiedad y de la responsabilización de los espacios agrícolas que es de esto que estamos hablando pero en este momento tenemos en nuestras manos un conjunto minoritario de agentes de la sociedad a través de lo que están haciendo o de lo que no van a hacer en sus explotaciones agrícolas muchísimas gracias por la atención gracias Alfredo muchas gracias Alfredo tenemos también como con nosotros bueno Alfredo destacaba que los agricultores son los principales actores para el cambio y que bueno en su opinión la PAC tiene que cambiar mucho para que no sea una política de impacto y favorezca también este tipo de sistemas agroecológicos que Alfredo nos comenta que son muy beneficiosos para la adaptación y bueno a continuación tenemos también a María José Martínez Sánchez catedrática de la Fología y Química Agrícola de la Universidad de Murcia que también está trabajando bastante a pie de campo en un proyecto live el Andri C4 María José te paso la palabra para que por favor brevemente para que nos dé tiempo a un turno de preguntas cinco minutos María José cuéntanos un poco tu visión en esta temática gracias muchas gracias en primer lugar quiero agradecer a todas las personas que con su presencia están en esta sesión y también a los organizadores por haberme invitado y la verdad que bueno pues yo soy la coordinadora de un proyecto live que es el Andri C4 que es adaptación al cambio climático de los sistemas agrícolas de secano del área mediterránea ¿por qué elegimos ese tema? pues quizá porque los sistemas agrícolas en el secano del área mediterránea sobre todo en aquellas zonas más vulnerables de Europa como es por ejemplo la región de Murcia pues es donde más le está afectando ahora mismo el cambio climático y creo que las soluciones que se puedan adaptar y que se puedan poner en marcha en estas regiones luego pueden servir de base para otras muchas nosotros estamos en primer lugar hemos elegido una zona local la región de Murcia luego también fue una reunión de actores entonces los actores para nosotros actores importantísimos coincido con mis compañeros anteriores son los agricultores entonces en este proyecto participan activamente los agricultores de la asociación COAG también depende de la parte más que tiene que aportar la parte administrativa la parte legal la parte que tiene que estar en contacto con estos agricultores que son la región de Murcia la parte administrativa también las empresas como tenemos por ejemplo la empresa Iden porque además vamos a tener tecnologías teleanalíticas y luego después necesitamos una asociación que es la de Nueva Cultura por el Clima para la divulgación creemos que todo esto tiene que estar coordinado y en ello nos pasamos para formar el grupo que pidió el proyecto Life André C4 la adaptación basada en ecosistemas dice vamos a ver cómo hacemos la adaptación cómo la basamos pues entonces lo que se elige es cómo el cómo es la adaptación basada en ecosistemas con agricultura orgánica con una mitigación también con la iniciativa 4 por 1000 que tenemos puesto en marcha y además lo que pretendemos es hacer un sistema de gobernanza bastante adecuado nosotros lo que propusimos para la divulgación del proyecto y para que se implicara y para que los agricultores puedan llevar a cabo las prácticas que nosotros estamos proponiendo pues necesitábamos la creación de una asociación de custodia agraria por el clima con la cual a través de acuerdo voluntario los agricultores están asociándose a ella y luego teníamos que también tener una propuesta para la gobernanza para la compensación de proyectos de adaptación donde ahí pues la administración también tenía mucho que decir por otra parte también decíamos bueno y luego después cómo medimos los impactos transformativos cómo medimos que esas prácticas están teniendo lugar y están teniendo lugar de forma adecuada pues bien para la cuantificación del carbono y para lo que en este tipo de suelos y en estos sistemas de regiones tan áridas y semiáridas como es esta es muy importante tanto más que la cuantificación del carbono como tal es los servicios ecosistémicos todo esto lo estamos midiendo con una propuesta de indicadores ambientales y de indicadores socioeconómicos y además para todos aquellos parámetros que se puedan medir por tecnologías teleanalíticas mediante drones y infrarrojos cámaras de infrarrojos acopladas que luego se modelizan con datos de laboratorio pues en la metodología de medida luego por otra parte la cuantificación de las medidas de mitigación y adaptación las tienes que hacer con un indicador global o con un índice tú no puedes cuantificar y tener 20 cosas para cuantificar algo vamos a tener un índice con un análisis coste-beneficio de tal manera que sepamos qué estamos haciendo y qué estamos midiendo porque luego después vamos a tener que hacer otros retos que tenemos que plantear estas son palabras claves para que alguien pueda entrar dentro del proyecto y ver lo que tenemos puede pasar por favor la diapositiva tenemos un gran reto y el gran reto es que en las zonas áridas y semiáridas como la nuestra tenemos que poner en valor y además tenemos que poner en valor en toda la Unión Europea la agricultura de secano mediterránea o sea la degradación neutra de la tierra hay que conseguirla y hay que conseguirla para el 2030 y desgraciadamente pues lo tenemos bastante complicado de hacer en estas regiones y dice ¿cómo lo vamos a hacer? pues tenemos que mejorar la salud del suelo y tenemos que mejorar la biodiversidad y tenemos que además estar equilibrados entre la agricultura y los ecosistemas mejorando precisamente esa biodiversidad porque de esta manera creemos que podemos estar luchando contra el abandono de las tierras desde luego ahora mismo hay un gran desafío para yo lo digo que es una oportunidad vamos para España y Portugal dentro del marco verde europeo del pacto verde europeo y en el mecanismo quizá de transición justa que se pueda hacer un plan para la adaptación al cambio climático hay numerosas barreras hay un estado de conocimiento bastante extenso de que los suelos de agrícolas de secano pueden contribuir a la mitigación como sumideros y pueden prestar servicios ecosistémicos vitales hay un gran problema y es que es una barrera total que es que es muy difícil el acceso a la materia orgánica materia orgánica no hay entonces habría que hacer y fomentar la economía circular de la materia orgánica mucha formación aumento de las asociaciones de custodia por el clima y yo diría que a los gobiernos tanto nacionales como locales como desde la Unión Europea habría que pedirle unos instrumentos financieros especiales para adaptación al cambio climático en estas áreas prioritarias para la compensación de sumideros y lo que es más importante de todo y que hasta ahora no se han tenido en cuenta es la valoración de los servicios ecosistémicos que están prestando y que no tienen nada que ver con los servicios ecosistémicos que prestan zonas húmedas que no es nada comparable yo bueno a partir de aquí ya podría seguir contando pero me he pasado de tiempo y me quedo a disposición de las preguntas que considero oportunas gracias María José así muchas gracias María José por tu intervención muy interesante de nuevo volvemos a a mencionar el suelo esto de dejar de mirar al cielo y empezar a mirar más al suelo y María José destaca la importancia de esta de buscar esta economía circular en la aplicación de materia orgánica al suelo vamos a pasar un brevemente a un pequeño turno de preguntas no sé si puedes compartir Jorge el slido creo yo lo que estoy viendo por aquí tenemos mira tenemos una de las preguntas más votadas es para Javier Alejandre Javier preguntan si piensas que la degradación de suelos es un problema estructural y que medidas deberían desarrollarse desde otros niveles además del local bueno pues es un problema perdón te oímos te oímos Javier yo no la traducción es un problema estructural para mí claramente lo que yo conozco en España estructural sin duda y es para el problema como decía yo anteriormente más importante requiere primero que los agricultores tenemos conciencia porque yo lo que he visto es que al final los suelos desnudos son un riesgo enorme para la erosión pensad que cuando hablamos de cambio climático nos centramos quizá en mi opinión en demasiadas ocasiones en el incremento de temperatura y no en la variabilidad en la variación de las precipitaciones en España se están concentrando los episodios de lluvias torrenciales los suelos desnudos son una catástrofe son una catástrofe que al final los agricultores lo solucionamos pasando un cultivador y tapando ese reguero que se generó por esas lluvias torrenciales entonces primero conciencia sin duda conciencia del sector y después yo creo que la PAC puede ayudar decía Joaquín en la primera intervención que los ecosquemas bueno pues yo creo que los ecosquemas pueden ser un indicador y un aliciente para que los agricultores cambiemos prácticas se ha definido pues el de las cubiertas vegetales a mí me parece determinante en los cultivos leñosos y en los cultivos herbáceos prácticas como la siembra directa en España lo que está demostrando es un incremento de la materia orgánica muy importante y eso al final es un elemento activo contra la erosión el tener bien estructurado el suelo lo que impide es una erosión tanto eólica como hídrica entonces bueno pues yo creo que por ejemplo los ecosquemas pueden ser una medida desde la administración voluntaria siempre pero que puede contribuir a reducir ese riesgo importante de erosión Gracias Javier mira otra de las preguntas también así más votadas es para Alfredo Cuñal Alfredo preguntan ¿cuáles serían las medidas reales a adaptar para hacer frente al problema del cambio climático en la agricultura? En tu opinión Alfredo Las medidas deben seguir una ética tenemos que saber para qué sirven no puedo dejar de hablar si no hablamos de ética sin intentar conocer los límites de nuestro planeta la primera medida reforestar en el Mediterráneo no existe suelo sin árboles nos olvidamos de este hecho pero debemos entender que es necesario reforestar no existe un metro cuadrado sin árboles después diversificar contrariar o sea retirar elementos del sistema a continuación es necesario contar con modelos de obtención de acuerdo con nuestras necesidades y con la evolución del desierto nosotros no contamos con ello esto es algo absurdo es ridículo pero no tenemos existen pocos modelos que sean compatibles con esta solución nuestros modelos para la obtención de recursos frenan el recurso natural en términos de animales creo que no vamos conseguir hacer nada en lo que se refiere al cambio climático existe una herramienta extraordinaria que es el concepto original de los grandes ruminantes de los ecosistemas pero hay otras técnicas más dirigidas al suelo pero yo aquí insistía en la reforestación con modelos que permitan combinar varias técnicas con distintos niveles para la producción de animales y agrícolas en el mismo espacio esta es una forma de diversificar las explotaciones para que sean más resilientes pero repito creo que estamos tenemos todavía una gran deficiencia con experiencias acreditadas y aquí tenemos que poner toda nuestra energía para que podamos seguir en el sentido correcto pero tener experiencias y encontrar un pacto entre todos los humanos para solucionar esta cuestión tan fundamental tan importante una pregunta así destacada para María José tenemos una pregunta destacada que dice después de la catástrofe del mar menor ¿crees que realmente se va a poner a valor en valor los cultivos de secano? Bueno la verdad que lo de la catástrofe del mar menor pues pone de relieve que efectivamente el gran problema es la desertificación que está sufriendo la zona del levante español entonces es que el problema de la erosión y el arrastre de sedimentos pues provoca junto con las danas que damos cuenta que cayeron más de 200 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas o sea que hay episodios muy muy intensos de lluvias y eso va a seguir sucediendo y entonces lo que sí que está claro es que hay que hacer actuaciones en cabecera que es donde están normalmente los suelos de secano además aquí es que el secano es un secano rabioso porque resulta que esos 200 litros es lo que cae a lo mejor en todo el año porque hay zonas donde además caen menos de 100 litros al año en todo el año y eso es muy problemático esas cosas creo que solamente se pueden tener en cuenta que o tú pones materia orgánica en el suelo o tú haces prácticas agrícolas además que estén equilibradas con todo el tema de fomentar la biodiversidad poner además bandas para la erosión hacer toda una serie de tenemos que convivir en la parte de vegetación natural que hacen como sumideros de carbono yo simplemente voy a poner un ejemplo el que se pongan por ejemplo espartos en distintas parcelas o entre parcelas es francamente importante nosotros tenemos una experiencia en donde una hectárea de esparto absorbe más de 300 toneladas de CO2 por hectárea por año eso es francamente importante en suelos es francamente importante porque además el esparto está protegiendo de la erosión en ciertas zonas convivir eso con el cultivo es francamente importante porque además aumenta la biodiversidad aumentan los polinizadores se puede llegar a cultivar y si no es que no va a ser posible en estas zonas llegar a tenerlo dice eso les afecta a los del cultivo de regadío les afecta a los turistas que van a las playas les afecta porque resulta que mirad lo que ha pasado con los episodios de inundaciones que tenemos y además si no cuidamos nosotros el tema de la degradación del suelo que está teniendo lugar no solamente en la región de Murcia que es una de las más afectadas sino también en Portugal en Italia en Grecia en la Europa Meridional son problemas locales pero son problemas que cada vez se van extendiendo más y que incluso hay zonas donde en menos de 30 años se ha multiplicado por dos y eso el avance de todo el tema de la desertificación me parece muy importante me parece que tenemos que además medirlo que por eso nosotros decidimos que teníamos que medir las evidencias ahora mismo las teorías y el nuevo paradigma que hay de la desertificación y de las medidas de la degradación del suelo es que ya no nos sirve decir que este suelo está de una manera o está de otra lo importante es la velocidad del proceso y hay que medir evidencias tengo que saber lo que tengo ahora qué práctica le hago y qué es lo que tengo dentro de 10 años o qué es lo que tengo dentro de 5 años o cómo lo tengo eso tal porque eso es lo que nos va a permitir evaluarlo eso combinado con técnicas teleanalíticas creo que francamente importante hacerlo porque ya cada vez sabemos pues más cosas hay más experiencias con las que hacerlo más fácil y es muy importante sacarlo a frente gracias María José destaco así ya para cerrar esta mesa de debate una cuestión que habéis comentado los tres que además de bueno conservar el suelo y evitar la erosión de los suelos me ha parecido muy interesante la propuesta que ha hecho Javier Alejandre de tratar de que la península ibérica sea un laboratorio para la adaptación al cambio climático y no sólo porque somos una de las regiones donde más nos está azotando por nuestro clima ¿verdad? sino también porque podemos ser un ejemplo y nosotros lo hemos visto también en el proyecto Life Agriadad que hemos trabajado con socios europeos porque el clima mediterráneo siempre ha sido cambiante y siempre nos hemos tenido que adaptar a esos cambios y tenemos mucha cintura para esas adaptaciones en España y en Portugal podemos enseñar mucho a Europa sobre los cambios que ellos van a empezar a afrontar ahora y necesitamos mucho conocimiento para poder aplicar todas estas cuestiones en campo porque hemos dicho que es urgente actuar hay que actuar ya y bueno quizás estas sean algunas de las conclusiones de esta mesa de debate os agradezco mucho a todos vuestra participación vamos a ir cerrando finalmente ya la sesión no solo la mesa agradezco a todos los ponentes y a toda la audiencia que habéis estado aquí planteando preguntas muy interesantes para para el debate y bueno os emplazo a entrar en el espacio al chat Jorge nos va a comentar ahora cómo podemos entrar en esta herramienta que es una especie de café cibercafé donde podemos entrar y acercarnos a hablar con los diferentes ponentes si tenemos intención de preguntarles algo directamente alguna pregunta que se nos haya quedado por aquí colgada gracias a todos Jorge te paso la palabra por si nos puedes comentar cómo funciona Spacial Chat muchas gracias voy a dejar quería compartir la pantalla para pediros una última interacción con el slide a modo de conclusión nos gustaría saber si tenéis alguna alguna conclusión también Vanessa ha señalado algunas que yo creo que ha dado en el clavo pero bueno también por recoger algunas últimas conclusiones por vuestra parte para que formen parte del contenido de esta sesión así como una pequeña evaluación de cuán satisfactorio ha sido el grado de vuestro para ella a la vez que vamos o que vais pudiendo contestarlo efectivamente os vamos a dar paso ahora a través de un enlace y la gente que estéis en el en el slide os vamos a compartir un enlace para que podéis también ir directamente esto es una cafetería online es decir esto de las conferencias o los webinars así como las sesiones temáticas en en el zoom y en el entorno virtual pues nos deja fuera todo lo que es el pasilleo el compartir con alguien una conversación interesante en la cafetería el cruzarte con alguien que querías ver para comentar algo entonces vamos a intentar reproducir eso que bueno siempre va a ser como un algo parecido pero nunca tan real como la vida misma como lo presencial pero sí a través de este enlace y a través de esta cafetería online como os comento simplemente os lo pongo tanto por el slide para la gente que estáis por el slide como por el zoom por el chat para que os lleguen de las dos maneras y a través de este enlace una vez que cerréis zoom vais a entrar en otra pantalla en una pestaña de vuestro navegador y ahí os vais a convertir en una ficha digamos que vais a poder mover por toda la pantalla y ahí en lo que os acerquéis a gente podéis conectar con ella y hablar con ella y en lo que os alejéis pues vais a dejar de oírla de modo que va a haber posibilidad de tener varias conversaciones en simultáneo en el mismo espacio así un poco diferente al zoom porque no podemos hablar muchas personas a la vez porque sí que nos pisaríamos y no nos iríamos ¿verdad? pues aquí esto lo permite entonces es un es un entorno más amigable para eso os voy a compartir la pantalla para que veáis lo que os proponemos cuando pinchéis en el enlace vais a ver digamos esta pantalla os va a pedir vuestro nombre quizás aquí una descripción de un interés o de la organización de la que vais como cuando vamos a una conferencia y tenemos una acreditación ¿verdad? más o menos le dais a continuar y si estáis fuera del zoom como no es mi caso ahora no pero cuando estéis pues podréis ver aquí en este círculo vuestra imagen igual que en el zoom se ve como aquí en rectangular aquí sería redondo y una vez que tenéis esto pues le dais a join space que es uniros al espacio ya veo que algunas personas os estáis uniendo y allí va a estar mi compañera Lucila que veis aquí para resolver cualquier tipo de incidencia técnica si es que la tuvierais os muestro así a zoom el primer espacio donde nos podemos conectar está ambientado en una cafetería propiamente entonces podéis moveros libremente por la cafetería veis que yo estoy cogiendo mi fichita y arrastrándola a otro sitio si hubiera más gente por otros sitios pues podríamos estar teniendo conversaciones y así ¿vale? sin más para no ocupar más tiempo os lo dejo aquí os animo a que entréis a que pasemos unos minutos también en un ambiente más distendido donde podamos tener interacciones directas además de las que hemos tenido en esta sesión que ha sido muy interesante y con esto yo creo que por mi parte Manesa estaría un poco la información que queríamos ofrecer fenomenal Jorge muchas gracias cerramos cerramos entonces la sesión en zoom y los que os queráis quedar nos vemos en espacial chat un saludo muchas gracias y no os olvidéis de rellenar la evaluación del slide por favor de rellenar la evaluación Gracias por ver el video.